¿Sos cristiano? ¿Eso se nota? Soy Analia Figueredo del Ministerio de Desarrollo Social y Misiones. Actívate de la Iglesia Más Que Vencedores. Y hoy te quiero compartir algunas ideas sobre la cultura solidaria. Nosotros venimos del cristianismo que se caracterizó por costumbres que marcaron los lugares donde ellos estaban. Y fue una de las principales enseñanzas de Cristo Jesús que tiene que ver con el amor al prójimo. El amor al prójimo traducido en acciones concretas que pudieron reflejar un amor que se dolía con el dolor de otros. Entonces, para resumir eso, encontramos en un pasaje muy importante en Santiago 1.27, cómo hacerlo. Él decía y nos enseñaba que la religión pura y sin mancha es, delante de Dios, cuidar al huérfano y a la viuda en sus dificultades y guardarnos sin mancha del mundo. Pero esa práctica hizo que ellos sean realmente relevantes en su sociedad y era una conducta a la que le daban valor. Vos le das valor a tú, a tus prácticas solidarias, a las prácticas solidarias a tu alrededor. Eso tenemos que pasar en nuestras generaciones futuras. Dios promete muchas bendiciones para aquellos que se ocupan del pobre, de la viuda, del enfermo. Pero Él lo hace porque también son grupos que no nos pueden dar absolutamente nada a cambio. Son grupos que de verdad están vulnerados en nuestra sociedad. Y como cristianos estamos llamados a traer respuesta a esos sectores, a esas dolencias que vienen de un mundo caído y de un mundo muy herido. Y vos, ¿qué prácticas podrías establecer para que se note tu solidaridad? ¿Cómo concretarías hoy la práctica de la solidaridad cristiana en tu familia, en tu entorno, en tu comunidad? Algunas ideas que te pueden ayudar son involucrarte con algún proyecto que ya existe, dar un apoyo mensual, sea esto en recursos económicos o en tiempo. O involucrarte con necesidades concretas como hoy son la pandemia, son familias que están haciendo diferentes eventos para juntar fondos. Son diferentes maneras en las que vos, en forma sencilla, podés estar cambiando la historia de alguien. Porque Cristo es necesario en nuestra sociedad y vos sos parte de eso.